Esta obra donde acabamos de terminar el arco del puente sobre el lago San Roque está hecha enteramente con tecnología cordobes, proyectos cordobes, materiales cordobes y manos de obra cordobes. Esto es una muestra de la capacidad y la creatividad que tenemos los habitantes de nuestra corda. No hay en Argentina un puente como este. Va a ser central para los habitantes del Valle de Punilla, para todos los cordobes y también para todos los turistas que nos visitan porque significa más facilidad de acceso a uno de los valles turísticos más importantes que tenemos en nuestra corda.